Dale, estamos en mi terraza Tuvo que romper el vidrio para subir, mirá, mirá como estoy Estoy todo cortado Que emoción, vamos a poner la campana en mi casa, papá No, vamos a enterrar Ese es un idiota, chupame la verde, papá No, no rompa nada, papá No, no rompa, no rompa, no rompa, no rompa, no rompa, no rompa, chau ¿Y a dónde están las campanas? Están arriba ¿Cuáles son las que son? Arriba Me meten las batallas y las rompó acá No, no rompá la verde Ya me quedo con una campana